En un mundo lleno de delincuentes convictos, pelear puede ser una forma de vida. Y esta tarde, en la institución correccional de Ross, han mandado a Charles Bylon a segregación por enfrentarse con otro preso de nuevo. Esta es mi vigésimo primera vez en el agujero en tres años, tío. Tengo el ticket número 63, no comparto la celda con nadie, ellos me respetan, así que me ponen aquí sin compañero de celda. En la cárcel, cada pelea tiene un motivo, y esta está relacionada con las bandas. Bylon es un miembro de los Harless Felons, y acaba de estar en una pelea con los Bloods, la banda dominante en Ross. Yo no les gusto. No les gusta cómo me muevo. No les gusta cómo soy. Sobre todo los Bloods, la gente de Columbus. Yo soy de Cleveland, y estoy fuera de lugar. Me superan en número, tío. Siempre van a por mí. La pelea de Phylon es solo el comienzo. En un mundo en el que gana el más fuerte, Phylon está solo, y tendrá que responder por su agresión. La institución correccional de Ross alberga a 2.600 presos, y en ella cohabitan dos mundos muy diferentes. El lado sur corresponde a Seguridad Media, el nivel 2, donde están los que siguen las normas. Los que viven aquí disponen de mayores privilegios por buen comportamiento. En el lado norte, las condenas son más duras. Corresponde a Seguridad Máxima, el nivel 3. De esta forma, se asigna a los presos por el tipo de delito, comportamiento y pertenencia a una banda. En el patio, la presencia de bandas es evidente. Para sus miembros, es una forma de vida. Muchos de ellos están cumpliendo lo que se llama una condena definitiva. Son un grupo difícil de manejar. Saben exactamente cuándo van a salir. No tienen nada que perder. Y luchan para marcar su territorio. Los Vlats son conocidos por extorsionar y robar para conseguir lo que quieren. La hermandad Aria organiza juegos de apuestas e impone el valor de la segregación racial. Los hispanos son pocos en número, pero se les conoce por traficar con drogas y fabricar armas. Son bandas rivales que juntas pueden formar una mezcla explosiva. La unión hace la fuerza. Nosotros tratamos de dominar a los demás, ¿sabes lo que te digo? Si queremos hacer algo, podemos hacerlo cuando queramos, sin importar lo que sea. Nadie puede detenernos. Si alguien lo intenta, lo aplastamos y nos lo quitamos de en medio. Hay tipos que no son miembros, pero de una forma u otra todos están afiliados. Las bandas lo llevan todo. Pregunta en cualquier lado y será una banda la que lleve el tinglado. Yo he extorsionado a gente. He extorsionado a gente para obtener dinero, ya sabes, para conseguir lo que necesito. Les quito ciertas cosas. Soy un cazador, tío. Estoy en la cima de la cadena alimentaria. William Sands, de 29 años, es el prototipo de gángster. Él es blanco y está más que orgulloso de ello, pues es un miembro de alto nivel de la hermandad Aria. El poder te hace sentir cómodo, que es a lo que aspiras aquí dentro. Le echas mano a todo. Te haces con la droga. Te haces con el mercado negro. Se trata de conseguir dinero y tener el control de esa parte de la prisión. Podría tumbarme a relajarme, pero... Me gusta lo que hago, ¿sabes? Me gusta pelear. Me gusta meterme en problemas, emborracharme y dar palizas a negros. Eso es lo mío. Es algo que disfruto. Al unirse a la hermandad, William Sands ha decidido dejar atrás su vida en el mundo libre. Y con ese cambio, ha adoptado un nuevo nombre. Bulldog. Se tarda toda una vida en ganarse el respeto y una reputación, pero solo 10 segundos en perderla, ¿sabes? En un segundo te conviertes en... Así de fácil. En el año 2005, William Sands se metió en una pelea de borrachos con otro hombre y lo apuñaló hasta la muerte con una botella de cerveza rota. Fue condenado por asalto a mano armada y homicidio. Y su sentencia lo mantendrá entre rejas hasta que cumpla los 40 años. Son las características perfectas para las bandas. Jóvenes enrabietados, con una condena larga por delante y nada que perder. Yo llevaba tres meses en el trullo cuando me abordaron. Entonces me había metido en toda clase de peleas, porque eso es lo que hago. El preso joven comienza desde abajo, colaborando en una banda que requiere esfuerzos extra. Pero Bulldog es un preso muy ambicioso. Aquí solo hay dos clases de personas, los cazadores y las presas. Y yo, a ver, no me considero arrogante ni nada de eso, pero creo que estoy en la parte superior de la cadena alimentaria, ¿sabes? Me dedico sobre todo a pelear y a apuñalar a gente. Si tú no estás dispuesto a apuñalar a nadie, entonces no te metas en mi banda, porque eso es lo que hacemos. Ese es nuestro trabajo, ¿me entiendes? Un trabajo de... de gángsteres de piel blanca. La constante amenaza de violencia hace que las bandas sean uno de los mayores peligros de Ohio. Aquí hay clasificadas más de mil facciones dentro del sistema. Y están en el centro de una vasta red destinada a mantenerlas bajo control. Cuando entran presos nuevos por la puerta trasera, ahí están los funcionarios para reunirse con ellos, para comprobar los tatuajes que llevan y sus posibles afiliaciones a una banda. Y en el interior, llevan a cabo continuos registros en busca de información que permita averiguar quién está al mando y cuáles son las rivalidades que se están cociendo. Aquí han escrito SB, que significa supremacía blanca. Y los funcionarios, como Jeff Clark, rastrean la pista de las bandas en su terreno. El patio de recreo es una buena fuente de información para nosotros como funcionarios de prisiones. Puedes revisar los postes y, como es obvio, la banda que se reúna por aquí es la que deja las marcas en los postes. ¿Ves el símbolo de la SS, la esvástica? 1-2-6-6-1-2. Se trata de una clave, corresponde a letras del alfabeto, sería hermandad aria para siempre. Aquí tienes a la MS-13, a los Gangster Disciples, los dos rayos de la SS, 88, Heil Hitler. Y aquí abajo tienes a los Kripp, están marcando su territorio como un perro orinando en un árbol. Lo marcan para que la gente lo vea y diga, este es nuestro sitio. He revisado las pistas de balonmano para ver si habían estado afilando navajas. Aquí es donde salen los latinos a jugar al balonmano. Me acerco a mirar porque ellos afilan trozos de metal frotándolos contra esta pared, que es como el papel de lija. Mientras están jugando al balonmano, se paran a mirar, y si no ven a nadie osmeando, cada uno se pone a frotar aquí su navaja durante un rato. Cuando ha quedado bien afilada, se la vuelven a llevar a la unidad. Las bandas son parte de la vida de la cárcel, MS-13. Puedes dejar que las bandas dominen la cárcel o puedes construir un medio con el que controlarlas y saber que están ahí. Su principal aspiración es conseguir dinero y poder. La razón por la que los reclusos están en las bandas es el dinero, el poder, y en algunos casos la protección. Por eso lo hacen. Sin embargo, la protección requiere que exista unión, y con la unión viene la fuerza. Pero para los gángsteres como Charles Filon, Ross es un lugar solitario. Y él considera que sus aptitudes para pelear son su mejor protección. Charles Filon entró en el sistema correccional como delincuente de gravedad menor. Pero después de cometer dos agresiones en el centro de menores, lo condenaron a cinco años de cárcel. Su condena acabó con una vida de delincuencia en Cleveland. Yo solo iba por las calles, tío. Y hacía cosas muy estúpidas. Me metía en peleas, robaba coches. Eso me hacía sentirme alguien, me hacía sentir que estaba haciendo algo. En lugar de dejar las calles atrás, Filon tomó una decisión, la de unirse a una banda. Me uní a los Herdless Filons, porque encajaba con mi vida, encajaba con mi carácter. Así es como me sentía en ese momento, sin corazón. Recluso Filon, dígame su nombre completo y número, por favor. Charles Filon, 519109. Hoy Filon está ante el tribunal por meterse en una pelea otra vez. Sus agresiones pasadas le han acarreado cargos adicionales, y cinco años más de condena. Este es el último episodio en una larga historia de violencia en la cárcel. Usted entenderá que su historial es terrible. Tiene que parar. Tiene que ponerle fin. Estoy acumulando cargos, porque la gente sigue poniéndome a prueba. He intentado cambiar, pero ha sido difícil, tío. Ha sido difícil. No sé, ahora estoy como atrapado en el sistema. Es un Herdless Filon que viene de un centro de menores. Esa es su banda. No es muy conocida por aquí. En el lado norte hay muchos, y, de hecho, están intentando instaurar una base para ellos. Aquí abajo tenemos tres, y no se van a hacer con ninguno de ellos. Esa es más o menos nuestra intención. La gente me odia. Simplemente no les gusto a los demás. No les gusto. Usted está solo mareando la perdiz. Deje de hacerlo y dígame qué fue lo que ocurrió. ¿Qué desencadenó la pelea? Lo que pasa es que me odian, y punto. Él es un chico de banda sin una banda. Eso es lo que es. Aquí no hay chicos suficientes que le apoyen. Está un poco atascado. No tiene una banda que le proteja. Hoy Filon tiene suerte. Le han condenado a 14 días en el agujero, sin cargos adicionales. Como se meta en otra pelea o algo similar, va a ir a Lucasville. ¿Entendido? Pero es solo cuestión de tiempo que una vez de vuelta en territorio enemigo, vuelva a meterse en una pelea. En la institución correccional de Ross, la 5A es la puerta de entrada y salida para los infractores. La que fue en otro tiempo una unidad corriente, se conoce actualmente como segregación o el agujero entre los alborotadores de las distintas bandas. Son miembros de una banda, siguen sus propias reglas, su propio código de conducta y juran lealtad a un estilo de vida construido en torno al respeto. Tú no me vas a faltar al respeto ni te vas a meter con la gente a la que le debo lealtad. ¿Y sabes por qué? Porque entonces iré a por ti, sea como sea. Una sola falta de respeto y te mato. Puedo pasar de 0 a 90 en un segundo. Llevo aquí tanto tiempo que la mayoría de mi gente se ha olvidado de mí y no puedo culparles por ello. Ya ni siquiera me conocen. Acabas perdiendo a la familia del exterior y adoptando a la gente de aquí como tu familia, gente con los mismos valores. Ya sabes, la lealtad, el amor, la confianza, el respeto y todo eso te hace querer ser parte de esa familia. Ese tipo de lealtad de familia estuvo presente en los cargos de Bulldog. Una pelea con un preso negro que subió de tono cuando otro hermano Ario, Donnie Silvers, saltó a la palestra. Es justo el tipo de incidente que representa una mayor amenaza para la seguridad de la prisión. Hace tres años, una pelea entre bandas por cuestiones raciales estalló en el patio norte de Ross. Más de 70 miembros de bandas de negros y de blancos se unieron a la pelea. Aquí puedes ver una pelea entre la hermandad Aria y los Bloods. Se avisó por radio a los policías del centro de control de que iba a haber problemas en el patio norte. Por este lado verás a un chico que va corriendo a pegar a otro. Ahí está. El chico de la hermandad Aria golpea a uno de los Bloods. Los de la hermandad Aria están por este lado y algunos de los Bloods por este otro. Cuando llegas a este punto en el que tienes a dos grupos que son rivales entre sí, sabes que si pasa algo todos están obligados a participar. Si eres miembro de una banda y no haces nada, sabes que ocurrirá que alguien te golpeará en la cabeza y te acabará apuñalando. La pelea entre bandas termina tan rápido como empezó, con 28 miembros amonestados. A algunos incluso los trasladan a otra prisión. Todo es parte de la estrategia del Estado para acabar con las bandas, separándolas antes de que el asunto se descontrole. Ese proceso suele pasar por el sistema judicial de la prisión. Hoy, Bulldog se dirige a su vista oral. Pero al igual que el sistema tiene su propio código de conducta, también lo tienen las bandas. Donnie hizo lo que tenía que hacer al meterse dentro, pero yo tuve claramente la culpa de que él acabara aquí. Yo fui el que inició la pelea con ese tipo. Vamos, siéntese. ¿Es usted culpable o inocente? Soy culpable. Pero el preso Silvers no estaba participando en la pelea. Aquel negro y yo nos estábamos peleando, pero él solo trataba de separarnos. Me estaba agarrando. Él no golpeó a nadie, solo estaba tratando de evitar que yo dejara de pegar a quien fuera. El plan de Bulldog es cargar el solo con la culpa. Se llama Echarse el muerto y es parte del código por el que se rigen los gángsteres. Tengo que evitar que Donnie se meta en problemas. Donnie para mí es como mi hermano pequeño, ¿sabes? Me veo a mí mismo en él. Es joven, tiene 23 años. Es un pibiolo, pero es como era yo cuando tenía su edad. Por eso es mi protegido. Yo le he criado y estoy orgulloso de él. Oye, no te... No te la juegues, no te metas en ninguna... ¿Me oyes? Bulldog necesitará algo más que su testimonio para conseguir que suelten a Donnie. La víctima también se enfrenta a cargos y su versión de la historia podría arruinar el plan. Mientras los hermanos Arios se cubren las espaldas, otro par de presos que están entrando en segregación van a afrontar una prueba. Un registro rutinario descubrió un polvo blanco, presuntamente cocaína. Un delito grave en la cárcel. Ahora dos compañeros de celda, uno vinculado con los Blats, están en aislamiento. Le dije, ¿qué ocurre? Y me contestó, bueno, no se permite tener ni armas ni drogas en estas instalaciones. Le dije, ¿han encontrado alguna navaja? Y me dijo, no, drogas. No puede ser. Mi compañero me había dicho que no tenía. Según la policía de Columbus... En una noche de julio de 2007, Deron Hawood y un amigo entraron en la casa de un hombre de 75 años que ofreció resistencia. Uno de los sospechosos mató a tiros a Massey. La policía de Columbus arrestó a este chico, Deron Hawood, de 16 años por asesinato con agravantes. En 2009, un robo fallido también acabó con Delson Nix en la cárcel. La policía de Columbus ha declarado que tres hombres entraron en el establecimiento y lo atracaron. En una decisión de un segundo, los colegas de Nix abrieron fuego y mataron al cocinero, padre de cinco hijos. Yo estaba básicamente en el lugar y momento equivocado. No pensaba que aquello fuera a ponerse tan feo. Pero, como ya he dicho, esto es lo que hay y ya no puedo volver atrás. Estoy aquí y punto. A Hawood le cayeron de 20 años a cadena perpetua, a Nix solo 20. Y ahora ambos se enfrentan a los mismos cargos por posesión de drogas en la cárcel. Dos presos unidos por el mismo código. El código G. El código G consiste en no chivarse. No te puedes chivar de tu peor enemigo. No te puedes chivar de tu mejor amigo. Eso es básicamente el código G. Nunca te chives a nadie. No le desearía esto ni a mi peor enemigo. Por eso no he dicho nada a nadie. El código. Hablando del código, me han caído 20 años de cárcel solo porque alguien se chivó de mí. Yo simplemente no puedo hacerlo. Eso no se hace. Tengo que seguir el código. Cualquiera que coopere y hable con los policías se arriesga a que le etiqueten como un soplón. Algo que Hawood y Nix saben bien. Artículo 39. Posesión, fabricación o consumo de drogas o sustancias tóxicas. ¿Cómo se declara? ¿Inocente o culpable? Inocente. Está bien, Nix. Respecto al artículo 39 ¿Se declara inocente o culpable? Inocente. Básicamente dicen que si él no asume la culpabilidad ni yo tampoco nos van a caer cargos a los dos y tendremos que afrontar las consecuencias. La cárcel ya ha ordenado hacer un análisis del polvo blanco. Si el resultado da positivo para cocaína a estos jóvenes presos podrían caerles nuevos cargos y más tiempo de condena. Desde el momento en que entran nuevos presos a las cárceles de Ohio se les plantea una decisión acceder a un sistema que les ofrece rehabilitarse o continuar con el comportamiento que les ha llevado hasta aquí. Ohio es uno de los dos únicos estados en los que el departamento correccional tiene la palabra rehabilitación en el nombre y el sistema se lo toma en serio ofreciendo educación formación profesional y empleo con la esperanza de que los presos nunca vuelvan. En cuanto a las bandas el sistema ataca el problema de frente con programas dirigidos por los propios presos. Quiero hablaros sobre esto de las bandas. Los condenados a cadena perpetua que conocen la cárcel de Cabo Arrabo ayudan a los novatos a prepararse para los obstáculos que les esperan. A todos vosotros os van a reclutar ahí dentro. A cada uno de vosotros. Tenéis a la hermandad Aria que hace mucho ruido. Tenéis a los Crips a los Bluts a los Vaislords a los Latin Kings todas las que queráis están aquí. Pero tenéis que ser vosotros mismos no dejéis que nadie piense por vosotros decidid por vosotros mismos esto no es lo que queréis hacer con vuestra vida. Pero en estos programas voluntarios la participación se reduce a una decisión la forma en la que decides cumplir tu condena. A este lugar lo llaman el agujero y está reservado para algunos de los peores delincuentes de la cárcel. Aquí los presos tienen celdas individuales en las que pasan 23 horas al día aislados sin poder hacer llamadas sin poder comprar en verdadera segregación. Los que están aquí han incumplido las normas y están bajo el radar del sistema. Entre ellos hay líderes líderes como Eduardo Bonilla Mi tío tenía razón me dijo que no me metiera en esto yo no quise escucharle y ahora tengo una condena de cadena perpetua. Eduardo Bonilla llegó a Estados Unidos desde Guatemala para establecer una operación de tráfico de drogas en Dayton Ohio una operación que tendría un final sangriento en un tiroteo en 1998. Estábamos dentro de su apartamento él apareció y hubo un tiroteo uno de mis colegas le disparó él disparó a mi colega y todo acabó mal los dos murieron. Bonilla fue acusado como cómplice de asesinato y condenado de 50 años a cadena perpetua. Una vez dentro tomó una decisión entrar en la vida de las bandas algo que puede ser difícil en Ross donde los latinos son pocos y están alejados unos de otros. El color de tu piel es tu uniforme así es como funciona la cárcel si eres negro solo te juntas con negros y si eres blanco solo te juntas con blancos. La gente no comprende que si no estás en la banda se aprovecharán de ti porque es así tienes que entender que vivimos entre criminales y ya sabes les gusta robar les gusta violar les gusta hacer todo tipo de locuras no son ciudadanos respetuosos con la ley. Encontrándose en inferioridad numérica el extraficante de drogas tomó partido de la situación y a medida que Bonilla creció también lo hizo la reputación de los hispanos. Cuando yo llegué aquí no había hispanos solo unos 5 o 6 unos 5 por este lado y 6 por el otro. Él es un chico muy inteligente los demás latinos le tienen mucho respeto lo consideran un líder yo diría que es más bien un líder espiritual no es un líder militar y el líder espiritual es sin duda más peligroso. Las otras bandas van a sus celdas les pegan y les roban sus cosas cuando salen a comer algunos de sus compañeros dejan la puerta abierta de su celda para que les puedan robar. les decimos a todos que si se meten con uno tendrán que vérselas con todos nosotros nunca les a los mexicanos su reputación habla por sí sola ¿sabes lo que te digo? nadie quiere tener problemas con los mexicanos todo el mundo piensa que los mexicanos nos van a... si te metes con este tío nosotros nos pasaremos a verte y no va a ser para hablar contigo precisamente. durante años este líder ha eludido a las autoridades de Ross hasta ahora la prisión ha encontrado un rollo de película entre las posesiones de Bonilla contiene fotografías de los latinos fotografías tomadas aquí en Ross no se suelen encontrar fotos como esas son muy reveladoras nos indican que estos chicos están juntando sus materiales y haciendo cosas también han confirmado algo más que Bonilla es su líder y ahora lo van a mandar a otra prisión para separarlo de su círculo Bonilla estará solo otra vez y en la cárcel eso puede ser peligroso Charles Phylon el Harless Phylon está de vuelta en el agujero esta vez por posesión de un arma un cuchillo de fabricación casera que llevaba atado a su pierna no creía que el cuchillo fuera la solución pero lo llevaba por si acaso porque ellos son muy numerosos tío son un montón así que me estaba preparando para lo peor iba a utilizarlo sobre alguien como advertencia Phylon ha salido del agujero solo por un día y el cuchillo es una señal para el sistema de que está alentando a los demás ahora Phylon no tiene a nadie que le proteja pues le han metido en el agujero el peor lugar de toda la cárcel y puede que sea la última parada de su condena en Ross en la cárcel algunos delincuentes harán lo que sea para tratar de vencer al sistema y cuando las bandas se involucran el equilibrio se tambalea y entran en juego el poder y la intimidación hoy en segregación los hermanos Arios Bulldog y Silvers se dirigen al tribunal de la prisión bajo cargos por haber desencadenado una pelea en la que agredieron a un preso negro que había insultado a su banda Donald Silvers 425309 recluso Silvers está acusado de violación del artículo 19 sobre pelear con o sin arma e instigación a la pelea como se declara respecto a esta violación del artículo 19 inocente ahora puede contarme lo que sucedió Sam y yo estábamos volviendo de comer y creo que él y el otro chico habían cruzado palabras en el comedor creo no lo sé lo único que sé es que estábamos volviendo de allí hablando y de repente me giro y les veo a los dos peleándose así que me puse en medio e intenté separarlos disolví la pelea y volvimos a la unidad eso fue lo que pasó yo no me peleé con nadie ¿cuántas peleas ha disuelto usted en esta institución? ese no es su modus operandi cuando he peleado diré que he peleado lo admitiré ¿sabes? no me importa ¿cómo se le han puesto rojas las manos? antes no tenía ninguna marca en las manos las tengo tatuadas con llamas ¿ve las llamas? son de color rosa tienes un rasguño aquí ¿ha reconocido al oficial Anderson haberse peleado? no le dije que yo no peleé me llevaron a examinarme las manos y todo me hicieron bajarme los pantalones bien se da cuenta de que el oficial ha dicho que sí estuvo en una pelea ¿no? sí señora esa pelea ha terminado que yo sepa nunca empezó de acuerdo siéntese afuera vamos a debatir luego le llamamos entre joven ¿sams? sí soy yo recluso Sams dígame su nombre completo y número por favor ahora puede contarme lo que sucedió un chico me dijo algo muy feo me di la vuelta y le pegué ¿qué le dijo? algo de que yo era un ario así que le di su merecido ¿es usted de la hermandad Aria? sí señora Bulldog instigó la pelea así que según el código tiene que asumir la culpa él solo y conseguir que le quiten los cargos contra Donnie Donnie solo quería disolver la pelea el otro chico ¿quién? Silvers él intentó disolver la pelea Silvers no ha disuelto una pelea desde que está aquí me cuesta creer esa historia Bulldog ha cumplido con su parte dar su versión de la pelea pero para que Donnie se libre la historia de la víctima también tiene que encajar y la hermandad Aria puede conseguirlo mediante la intimidación usted es Rogers ¿verdad? sí señora ¿se peleó con el chico más bajito o con los dos? ¿fue con los dos? ¿cómo sucedió todo? ¿hubo algo más que una pelea entre ustedes dos o entre ustedes tres? no fuimos solo yo y el chico más alto el otro chico estaba intentando separarnos ¿cómo intentaba separarles? decía parad parad me empujó hacia atrás y empujó al otro también ¿estás seguro? porque no es propio de él intentar disolver peleas él es más de meterse en ellas no él intentaba separarnos de acuerdo siéntese ahí fuera vamos a debatir y luego le llamamos la historia de la víctima encaja y tras considerar las declaraciones ponen a Donnie en libertad unas declaraciones que no eran del todo ciertas unas declaraciones influidas por Bulldog he hablado con él y le he dicho que haga lo correcto conoce el código así que tuve que ir allí y bueno escribirle notas y decirle mira tío esto es lo que tienes que decir ¿ya ha hecho las paces con este chico? sí ¿seguro? sí señora tuve que hablar con el chico y asegurarme de que no dijera que nosotros le agredimos porque si hubiera dicho que fuimos los dos tendría problemas somos hermanos Arius él sabe que si no hace lo que se supone que debe hacer no podrá ir a ninguna parte del estado ¿a dónde va a ir? estamos en todas partes estamos en todas partes así que accedió no sé si fue por miedo si fue por respeto pero obedeció y sea como sea estoy satisfecho ha funcionado Bulldog se ha ganado el poder gracias a la solidaridad de su banda y gracias al código que une a los presos un código que está a punto de ponerse a prueba de nuevo Darren Hackwood y Delson Mix están en el agujero desde que encontraron un polvo blanco en su celda se sospechaba que era cocaína hasta ahora aquí el sargento Hinton ¿ha dado positivo? los resultados del laboratorio han dado positivo y las cosas se han puesto feas para ellos ahora podrían enfrentarse a cargos penales hablan de prolongar la condena algunos en nueve veces de cada diez declaran culpable al acusado culpable 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 esta vez quiero que me declaren inocente de estos cargos ya estoy cansado de esto Nick se está cambiando de táctica apoyarse en su antiguo compañero de celda ha estado hablando conmigo del tema cada vez que pasa por mi puerta o cuando salimos al patio siempre se acerca y me suelta algo como hermano asume la culpa tú por favor a ti te queda más tiempo que a mí dile a Hag que asuma la culpa en serio debería pagar el pato el tío te queda mucho más aquí puedes decir que la coca era tuya eh Hadwick he intentado meterle la idea en la cabeza decirle ¿por qué tenemos que estar los dos aquí? uno debe ayudar al otro esta es otra parte del código los presos con condenas más largas y menos que perder pagan el pato y a cambio reciben protección si me declaro culpable espero que me devuelva el favor por ejemplo si me hiciera falta algo le escribiría una carta o le enviaría una cometa con el mensaje necesito tal cosa puedes traérmela aquí si necesitara dinero le ingresaría dinero en su cuenta si necesitara café le traería café estoy dispuesto a proporcionarle todo lo que le haga falta he estado pensando que no sé que podría ir allí no es que yo vaya a esculparle pero podría decir que la coca era mía solo para que él quede libre de culpa mañana es el juicio y según el código G Huckwood tiene que asumir la culpa en la institución correccional de arroz mantener el control es algo delicado cuando un preso influye demasiado en los demás el equilibrio de poder puede cambiar y el sistema responde los tipos que están al mando los que controlan el dinero y controlan la droga son aquellos de los que te ocupas de los organizadores tú intervienes y le cortas la cabeza a la serpiente les mantienes desorganizados mantener a las bandas desorganizadas en ross significa hacerles pasar tiempo en el agujero pero esa es solo una solución temporal cuando se percibe que un preso tiene demasiado poder la mejor opción para el sistema es trasladarlo a otra prisión ese es el destino al que Eduardo Bonilla se enfrenta hoy en una revisión judicial su comportamiento representa una amenaza para la seguridad y el funcionamiento de esta institución usted actúa como miembro de un grupo que perturba la seguridad lo cual es una violación del artículo 17 usted es miembro de la MS-13 ¿no es así? sí señor bien la revisión es una valoración completa del historial de Bonilla en la cárcel un historial que ahora incluye la posesión de una cámara de contrabando en ross encontraron un rollo de película ¿no? sí entre mis cosas ¿cómo llegó a sus manos? no puedo decir nada sin incriminar a nadie más ¿por qué lo tenía guardado? desde luego sabrá que se trata de una violación de las normas institucionales el tener algo robado ya sea robado de la institución o de donde sea pero se trata de una cámara con un rollo de película dentro no ha dicho de dónde la ha sacado pero ¿por qué conservaba ese rollo? se suponía que tenía que enviarlo y no sé lo encontraron antes de que lo enviara ¿cuántas veces ha enviado un rollo de película? esa habría sido la primera vez ¿tiene algo más que decir al comité? no, nada tras haber concluido la vista solo queda esperar la decisión final y más tiempo en el agujero tiempo para que Bonilla piense en los errores del pasado y en su futuro cuando llegué aquí no me gustaba porque me sentía muy solo no hablaba con nadie si salía al patio estaba por ahí fuera solo dando vueltas como un fantasma y eso no me gusta tienes más tiempo para pensar y ya sabes para reflexionar sobre un montón de cosas como ¿y ahora qué hago? ¿qué es lo que hice mal? nos han estereotipado en las pelis y todo eso nos ven como salvajes que apuñalan a otras personas y ellos se quedan con esa imagen y piensan así es como son estos chicos tenemos que deshacernos de ellos y no somos así ¿sabes lo que te digo? pero ellos no quieren creerlo esa no es la razón por la que nos unimos nos motivamos porque se estaban aprovechando de nosotros abusaban de nosotros por eso nos unimos los hispanos para protegernos y es así si no eres miembro de la banda vas a tener un montón de problemas mientras Bonilla guarda su veredicto otro gángster se dispone a afrontar las consecuencias de sus actos Charles Filon también está en el agujero al Harless Filon le han pillado con un cuchillo casero una señal de que Filon podría estarse volviendo más violento echarse atrás podría ser lo correcto pero es más fácil decirlo que hacerlo tío es una cuestión de orgullo de verdad recluso Filon está acusado de violación del artículo 36 posesión de un arma ¿entiende este cargo? sí en la fecha y horas señaladas mientras estaba cacheando al recluso Filon encontré un cuchillo atado a la parte interna del muslo derecho la posesión de armas es un delito grave pero los policías piensan que podría ser el indicio de algo más ¿cómo lo encontraron? ¿cómo lo ató a su muslo? con un vendaje se desespera ¿tenía un agujero en el bolsillo para poder sacarlo? ¿eh? ¿tenía un agujero en el bolsillo para poder sacarlo? no ¿cómo podía sacarlo? ¿hizo usted algo para que le cachearan? ¿que si hice algo para que me cachearan? ¿piensa que yo me dejé de tener a propósito? ¿por qué? ¿a dónde quiere llegar con eso? no lo entiendo solo le hago una pregunta al no tener a ningún otro miembro de la banda que le ayude el agujero puede ser el lugar más seguro para que Filon cumpla su condena los investigadores piensan que se dejó atrapar a propósito esto es lo que usted declaró he tenido problemas con esa gente he intentado solucionarlos y no ha funcionado ahora todos quieren pelear conmigo porque le pegué una paliza a ese chico voy a quedarme más tiempo aquí si puedo ¿qué le parece? no me gusta como lo ha expresado ¿por qué? no es así no me voy a quedar no he dicho voy a quedarme más tiempo aquí si puedo parece que quiere salvar el pellejo no se meta en problemas ¿de acuerdo? sí muy bien a Filon le han caído 15 días por sus actos 15 días en segregación pero este Harles Felon tiene algo más la posibilidad de que le caigan nuevos cargos y más años de condena por posesión de armas más años en su cada vez mayor condena hoy en la unidad de segregación de la institución correccional de Ross es el día de la vista oral para Delson Nix y Darren Hackwood tienen cargos por posesión de drogas y Nix ha organizado un acuerdo que Hackwood pague el pato y a cambio recibirá cuidados pero esta mañana puede que su compañero cambie de idea anoche tenía la celda para mí solo estaba tumbado en la cama pensando en lo que me había pedido pero es que solo lo conozco desde hace 7 u 8 meses no me veo asumiendo la culpa a por él porque ya sé como es él como compañero de celda y sé que no va a cuidar de mí recluso Hathwood comparece ante el tribunal de infracción de normas acusado de violación del artículo 39 posesión no autorizada fabricación o consumo de una droga o sustancia tóxica ¿cómo quiere declararse? inocente ¿para qué voy a pagar el pato? él no va a preocuparse por mí así que voy a decirles honesta y sinceramente que no es mía y lo repetiré hasta que nos declaren culpables si nos declaran culpables que pase lo que tenga que pasar yo voy a cumplir mi condena me da igual donde acabe ¿entiende cómo funciona esto? si se encuentra algo en vuestra celda y ninguno de los dos reclusos se hace responsable los cargos recaen sobre ambos ¿comprende? sí señora los dos compañeros de celda van a sufrir las consecuencias puede que los presos se rijan por el código G pero hoy ninguno de los dos está dispuesto a apagar el pato tío estoy sentado aquí y por mi cabeza solo pasa a darle una paliza a ese chico por cambiar de opinión de esa forma no me lo puedo creer le dije ayer tío cuando vayas ahí di que la coca es tuya te voy a conseguir te voy a conseguir comida te voy a traer todo lo que quieras mientras estés aquí y él dijo está bien lo haré por ti y ahora ha cambiado de parecer han pasado dos semanas desde que mandaran a Bulldog al agujero por pelearse con otro y hoy su víctima y él van a salir ahora Bulldog podrá reanudar su vida de gángster con el resto de los presos le pegué a ese tipo una vez no le pisoteé como debería haber hecho pero no fue nada en serio para nosotros dos ese asunto está más que olvidado lo tengo mientras Bulldog reasume su posición en la jerarquía otro gángster también va a salir de segregación voy a Lucasville tío voy a salir de aquí en lugar de llevarlo a la unidad central a Charles Phylon el Harless Phylon lo están trasladando debido a su historial de violencia y haberle encontrado un arma llevan a Phylon a una de las prisiones más duras del estado se ha ganado un traslado a una de máxima seguridad me alegro de salir de aquí aquí estoy fuera de mi hábitat aunque la gente dice que va a ser más duro y que no voy a poder estar con nadie pasaré en mi celda 23 horas al día solo tengo una hora de recreo eso resulta un poco difícil de asumir pero creo que voy a poder sobrellevarlo que voy a estar bien pasará al menos un año antes de que Phylon tenga otra revisión de seguridad Phylon se metió en la vida de las bandas y esto lo ha llevado a una de máxima seguridad mientras el Harless Phylon se dirige a la siguiente etapa de su condena a otro gángster se le está dando una última oportunidad ha llegado el veredicto final y Eduardo Bonilla se queda en Ross vuelve a la unidad central me puse muy contento me puse muy contento de verdad ¿sabes? me sentía como como si estuviera recibiendo muchos golpes a la vez y en una ocasión pensé que tenía que ser fuerte pero me di cuenta de que también tengo mis debilidades cuando me dijeron que no me iban a echar sentí como una especie de alivio como que no todo iba a salir mal después de todo ¿sabes? Luch, ¿qué pasa tío? Bonilla ha pasado casi cinco meses en el agujero pero este líder de banda ya parece estar tomando de nuevo las riendas sin embargo su puesta en libertad ha llegado con un claro mensaje lo están vigilando lo está vigilando un sistema que trata de mantener a las bandas en jaque las bandas son parte de la vida de la cárcel siempre van a estar aquí no podemos librarnos de ellas eso sería como intentar librarse de los juegos de apuestas no puedes librarte de muchas cosas que pasan en la cárcel no puedes escapar de la banda mientras estemos aquí no podemos porque ya sabes tenemos que estar juntos para evitar que nos extorsionen para evitar que nos roben para evitar que nos maltraten y todo eso tenemos que estar juntos podría pensar en mil formas diferentes de cómo salir de ella pero no quiero salir de ella por todo esto que te he dicho yo no la veo como una banda la veo como si fueran mis hermanos como si fuera mi familia ¿sabes? todos juntos por la misma causa la vida en una banda es para siempre es así esto de aquí es mi mundo esta es mi vida hay que ser muy fuerte cada día pero es lo que hay no puedo decir que no me afecta por las noches estoy aquí y me siento triste pero no dejo que nadie lo vea ¿sabes por qué? porque esa es otra debilidad de la que hay que deshacerse que no te amo ¿no es que no te amo? ¿no es que no te amo? ¿no es que no te amo? CC por Antarctica Films Argentina